Porque en efecto, Alejandro, hoy, un mes de esa boda que marcó el fin de Santiago Nieto Castillo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno del presidente López Obrador, y que, pues, ha generado, sigue generando, mucha deliberación. Pero vamos a los hechos, si te parece, Alejandro, el día de hoy, porque esta es la noticia número uno de la portada de los periodistas. Hoy, justamente, el periódico Reforma publicó que Santiago Nieto Castillo acumuló durante los 25 meses que fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera propiedades y un automóvil valuados en 40 millones de pesos. El reportaje, lo firma Roberto Samarripa, detalla que el 2 de diciembre se presentó una denuncia anónima ante la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito del ex titular de la UIF. El diario Reforma tuvo acceso a la denuncia, donde se detalla que, como titular de la UIF, Nieto Castillo recibía un sueldo neto de 107 mil 358 pesos. Pero antes de 2018, su situación económica era más complicada, pues fue despedido en octubre de 2017 de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE, y solamente vivía de su ingreso como fiscal. El diario recuerda que en su libro, Sin filias ni fobias, que publicó en 2020, Nieto Castillo reconoció, sin dinero, sin trabajo y con deudas, yo vivía de mi sueldo de fiscal. El diario Reforma indica también que en diciembre de 2020, Nieto Castillo adquirió una casa en la Alcaldía Álvaro Obregón por 24 millones de pesos. Aquí se lo informamos, efectivamente, que había contratado un crédito para adquirir, junto con su esposa, un inmueble. Y el extitular de la OIF confirmó de manera pública esta adquisición y aseguró que lo hizo con un crédito hipotecario en conjunto con Carla Humphrey, consejera electoral del INE, a 240 pagos mensuales, aunque no reveló la cantidad de esos pagos mensuales, esto durante 20 años. El trabajo publicado en Reforma establece que la pareja había dicho que pagó 24 millones por la casa, pero la parte vendedora destacó que recibió 28 millones 500 mil pesos en la operación, 19% más de lo declarado por la pareja que contrajo matrimonio a principios de noviembre del 2021, bueno, el 6 de noviembre. Además, según Reforma, Nieto Castillo compró otra propiedad en Querétaro, a la empresa Urbana, donde su hermano Jerónimo era el apoderado legal y gerente de construcción. Le costó un millón 600 mil pesos que adquirió con un crédito de Foviste, como lo apuntó en su declaración patrimonial. Sin embargo, en diciembre de 2020, expuso que recibió una donación de un terreno en Querétaro, el cual era de 1,656 metros cuadrados y costaba 5.5 millones de pesos, y fue compartido con su hermana María. En junio de 2019, compró también un departamento en Santa Fe que costó 8 millones 200 mil pesos. Bueno, hasta aquí lo que publica el periódico Reforma, que está basado en una denuncia anónima que fue presentado ante la Fiscalía General de la República, Alejandro. ¿Quién denuncia? No sabemos, es anónimo. ¿Cómo tiene acceso a la denuncia Reforma y cómo la valida? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Santiago Nieto Castillo, la cabeza de Reforma dice lo siguiente, Álvaro. La cabeza dice que acumula, a ver, para no inventarle, apuntan a Nieto por propiedades, y luego dice acumula entre 2019 y 2020 inmuebles y auto por 40 millones de pesos. Para empezar es inexacto, aún con la propia información que tiene Reforma, porque no acumuló los 40 millones de pesos, a menos de que ahora los pasivos, es decir, las deudas, se consideren activo, un activo físico, y no es así. En ninguna parte un activo, un pasivo, se convierte en un activo... Es decir, una deuda. Una deuda, o sea... No es parte de tu patrimonio. Préstame 50 mil pesos o 5 pesos, lo tengo en la mano. Pues en realidad este no es mi patrimonio. Ese es el patrimonio que me prestó el Banco Delgado, Álvaro Delgado, el Banco Álvaro Delgado me prestó 5 pesos ahorita. Este no es ni siquiera un fierro. Es dinero que no es mío. La propiedad misma, Álvaro, si mañana yo la dejo de pagar, esa propiedad no es mía. Se adjudica casi de inmediato al banco. Se adjudica... Entonces, aún con la información que tiene, creo yo, esa es mi humilde opinión, es inexacto. En la cabeza tiene la intención de dar una cuantía mayor. Porque, digo, con la información que tiene, el mismo Reforma, con el compañero Roberto Samarripa, a quien le mando un abrazo, pues es inexacto. Porque tiene, dice que, ya en el gráfico, pone 24 millones de una propiedad, 8 millones de otra propiedad, y 1.6 millones de otra propiedad, y bueno, el carro que por ahí tiene. Pero, no aclara que, la mayoría de esas propiedades, en realidad, no pertenecen, lo que le pertenece a Santiago Nieto, de acuerdo con su propia información, es el pasivo. Y no ese activo, porque ese activo, en realidad, le pertenece al banco. Pero, quien se encarga de aclararlo, yo en la mañana que lo leí, fue mi primera lectura, dije yo, ay carajo, yo mismo, pues este, de mi departamento, donde tienes tu casa, y tiene usted su casa, en mi departamento, pues yo debo, el departamento no es mío, hasta que yo no termine de pagar esa, esa deuda. En realidad, el banco, si yo dejo de pagarlo. La escritura está en manos del banco. Sí, no la tengo yo. Está en manos del banco. ¿Por qué? Pues porque, este, ese, mientras no cubra yo, esos pasivos, no tengo mi, mi, mi activo en la mano. Bueno, pero quien se encarga de responderlo, es Santiago Nieto, en dos momentos. En el primer momento, él dice, dice sobre su, desde su cuenta de Twitter, no hay nada que esconder, dice, aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado, que además, es decir, es un crédito ni siquiera que es personal, o sea, no acumula, también, no acumula, entre 2019 y 2020, es decir, mientras estuvo sirviéndole la 4T, no acumula 40 millones de pesos. En realidad, lo que hizo fue, es un crédito, que ni siquiera es solamente a él, porque es probable que ese, que él no haya sido sujeto de crédito por sí mismo, si no él lo hubiera adquirido. Es decir, se recurrió a un crédito mancomunado. Juntan los ingresos de él y de su esposa, para acceder a un mayor crédito. Yo vengo con Álvaro, le digo, Álvaro, préstame 10 pesos. Sí, güey, nada más que tú ganas 5, pues, ¿cómo me lo vas a pagar? No, mira, Álvaro, este, mi pareja y yo, ella gana 5, yo gano 7. Entonces, tenemos dinero suficiente como para poderte cubrir esa deuda. Lo que estoy adquiriendo no es un bien, no es una propiedad en sí misma. Lo que estoy adquiriendo no es un inmueble, estoy adquiriendo una deuda que en el futuro, si cumplo con lo que Álvaro me está diciendo, va a poderse cubrir y se convierte en mi activo. Es básicamente eso. Ahora él dice, la información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la Secretaría de la Función Pública. Soy un hombre de principios y valores y siempre he luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. En eso consiste la cuarta transformación de este país y me voy a mantener en esa lucha. Esas son mis causas, es lo que responde Santiago Nieto. Ahora, después agrega, es una pequeña nota que él manda, es un agregado, digamos, un comunicado más tarde que dice, respecto a la nota en el periódico Reforma sobre las propiedades de Santiago Nieto Castillo, se aclara que dichas propiedades están declaradas ante el SAT y en la declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, se informa que dichas propiedades fueron adquiridas con créditos hipotecarios a 15 y 20 años y la hipoteca de la casa es a partes iguales entre él y su esposa. Es decir, la propiedad que es la más cara entre ellos, que es una propiedad de 24 millones, en realidad el crédito, no sé cuánto hayan dado ellos en efectivo o en líquido, pero al menos son 12 millones y 12 millones el compromiso que ellos adquirieron para tener ese bien inmueble. Perdón, ahí vas a agregar algo. No. Ok. Y luego dice, en partes iguales, efectivamente, en mi esposa y yo, cabe mencionar que el departamento y la casa de Querétaro están en renta y gran parte de la mensualidad de los créditos se cubre con el pago de las rentas. Finalmente, Santiago Nieto está en disposición de cualquier autoridad que lo requiera. Es decir, ok, tengo tres propiedades. Tengo un crédito aquí que no es mi crédito, no es crédito mío, es mío de mi esposa, por partes iguales mancomunado. Tengo otras dos propiedades. Es aquí, una de 8 y una de 1.5, una de otra de 1.5. Esas dos las tengo en renta para que cubran sus propios créditos. Y esta de acá la tengo mancomunada con mi esposa para liquidar. Eso es lo que dice Santiago Nieto Castillo. Ahora, lo interesante hasta ahí, lo interesante no queda ahí, lo interesante es lo que sigue, Álvaro. Sí, sí, y vamos a lo que sigue precisamente. ¿Por qué? Para un poco saber cómo se está dando esta, cómo se ha dado esta lógica de los hechos exactamente a un mes de la boda que le costó el trabajo a Santiago Nieto Castillo. Exactamente a un mes. Y la noticia número dos justamente tiene que ver con eso. Hoy mismo el periódico El Universal publicó que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda reveló que en tan solo un año, Alejandro Gertz Manero gastó más de 109 millones de pesos en la compra de autos de lujo. Hoy, hoy esta información publicada bajo la firma de Diana Lastiri y Francisco Reséndiz establece que la investigación fue realizada por la UIF y se detectó que entre 2013 y 2021, el fiscal general obtuvo recursos que le permitieron gastar en automóviles, realizar transferencias bancarias internacionales a Estados Unidos y Canadá, así como manejar cantidades millonarias en cheques y en efectivo. Según El Universal, Gertz Manero habría comprado 122 vehículos de lujo por 109 millones 775 mil 399 pesos, en su mayoría Mercedes Benz y un Rolls Royce. Además, según El Universal, el pago de esos automóviles se realizó por medio de transferencias, transferencias bancarias del 75 por ciento, con cheque nominativo, en efectivo, y con tarjeta de crédito. El diario El Universal también destacó que en ese periodo hubo envíos por 4 millones 319 mil pesos, de los cuales 75 de ellos fueron por 4 millones 271 mil pesos, y tuvieron como destinataria a Mercedes Gertz en una cuenta de Wells Fargo, el cuarto mejor banco de Estados Unidos, con el concepto de abono para gastos. La unidad indica que, a su vez, el hoy fiscal general de la República, recibió en ese mismo periodo, 4 millones de dólares de una cuenta de Bank of America y 37 mil 858 dólares de la Universidad de las Américas AC. Todo esto publicado en El Universal con base en una investigación de la unidad de inteligencia financiera que actualmente encabeza Pablo Gómez, pero que el propio diario El Universal señala que la investigación se hizo antes de que Pablo Gómez llegara a la UIF. Bueno, de todas maneras, independientemente de la siguiente interpretación, que es la que puede derivarse de estas dos publicaciones en el mismo día, en dos medios distintos que tienen firmado una alianza, pero que en realidad últimamente se han estado echando a partir de la boda, justamente, lo que vamos a comentar, publica, dice expansión, dice expansión, dice que la UIF ya negó la investigación contra Gertzmanero. Voy a poner aquí, porque lo busqué, simplemente en Google, porque hemos estado viendo, ahí está, me lo acabo de conectar, ahí está, no le voy a usted engañar, lo acabo de buscar, UIF, noticias sobre UIF y Gertzmanero, está esta primera, que es un levantón de las otras dos, está esta otra, que dice expansión, UIF niega investigación contra Gertzmanero, le voy a dar clic, ya no está, no existe, me voy a meter ahora aquí, ahora lo busco, la UIF lo negó, niega investigación, ya estoy en la nota, la unidad de inteligencia financiera, de la Secretaría de Hacienda, rechazó, que exista una investigación, relacionada con el actual fiscal general, de la república, Alejandro Gertzmanero, eso es lo que dice, el universal, ahora mismo, perdón, expansión, citando, justamente, este, este comunicado, se informa la opinión pública, que la nota publicada, el día de hoy, 6 de diciembre de 2021, en el periódico, El Universal, firmada por Francisco Reséndez, y Diana Lastiri, sobre un supuesto reportaje, de investigación, entre comillas, que involucran al ciudadano, Alejandro Gertzmanero, es completamente falsa, el supuesto informe, no existe, dice la nota, que, por cierto, la unidad de, de, no envió, a, a, sin embargo, por alguna razón, pero ya será seguramente, por razones de, 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 que están llegando apenas a la oficina, dice, ya lo publicado por el, por el periódico, etcétera, y estos son los vehículos, y tal, y tal, y tal, y luego, sobre este caso, y un eventual conflicto, entre la WIF, y la Fiscalía General de la República, por sus supuestas investigaciones, dice, el coordinador de Morena, en el Senado, Ricardo Monreal, que no hay, dijo que no haya diferendos, yo llamaría, dice, siempre, a que no haya, desencuentros entre titulares, yo lo llamaría siempre, a que no haya desencuentros entre titulares, ¿por qué habla él de eso? ¿Quién es? Que es Ricardo Monreal, ¿por qué habla él de un desencuentro, entre los titulares, Álvaro, ¿por qué habla él de un desencuentro, entre, entre los, los titulares, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y de la, Fiscalía General de la República? Porque lo hay. Bueno, es importante. Quien fuera, el titular de la Unidad de Inteligencia, perdón. En efecto, sí, aquí lo hemos informado ampliamente, le hemos preguntado inclusive al propio, bueno, a los dos, a los dos se lo hemos preguntado, a Santiago Nieto, y en su momento también, a Alejandro Gers Manero, sobre los diferendos, que desde el principio existieron, entre ambos, a raíz de qué, particularmente, a raíz, de la fuga, de, Emilio Lozoya Austin, y de, Alonso Ancira, Alejandro Gers Manero, culpa, culpó en su momento, a Santiago Nieto Castillo, de haber, eh, alertado, a Gers, a, 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 a ver, a Anonso Ancira, y a, y a este, y al, y al mismo Emilio Lozoya, y Emilio Lozoya, ¿cómo los, cómo los alertó? De acuerdo con el, con Alejandro Gers Manero, que él no lo dijo, sin decir, Santiago Nieto, pero nos dijo esto, a ver, si un día antes, o unas horas antes, desde la unidad de inteligencia financiera, se ordena congelar las cuentas, de los ciudadanos, fulano y perengano, entonces, ¿qué le está anunciando la unidad de inteligencia financiera, a esos dos ciudadanos? Dijo en su momento, el fiscal, pues lo que les está diciendo, es que, ya tienen una orden, de aprehensión, contra tuya, córrele, y eso es lo que acusa, en su momento, Alejandro, eh, Gers Manero, a, a Santiago Nieto Castillo. En efecto, pero eso no quedó ahí, ha habido muchos diferendos tantos, que, que el propio sustituto, de Santiago Nieto Castillo, en la UIF, Pablo Gómez Álvarez, lo primero que dijo, y nos lo dijo aquí, en los periodistas, exactamente el mismo día, que tomó posesión, que había que establecer, un nuevo acuerdo, con el fiscal general, de la república, así como lo dices, para, precisamente, normalizar, una relación institucional, entre ambas, instituciones, eh, porque la relación, estaba, estaba rota, la unidad de inteligencia financiera, encabezada, por Santiago Nieto Castillo, también, esto hay que, se lo hemos estado informando, presentaba, denuncia, tras denuncia, tras denuncia, no solamente, contra, Emilio Lozoya, sino, contra otros personajes, y la fiscalía general, de la república, que recibía, esas denuncias, de la UIF, sencillamente, no movía, nada, como, no ha movido, muchas cosas, eso, también, públicamente, era, conocido, de manera, que cuando, ocurre, la boda, de Santiago Nieto Castillo, el periódico Reforma, publica, el, siete, de, noviembre, hace, un mes, una información, que involucra, aquí, a otros personajes, el periódico Reforma, publica, que, en efecto, se celebró, esa boda, en Guatemala, y entre los invitados, estaban, la secretaria de turismo, de la Ciudad de México, que viajó, en un avión, con, un contratista, al que le asignó, un contrato, millonario, para, el día de muertos, pero, ambos iban, en un avión, que alquiló, o es propiedad, de, nada menos, que del director, del diario, El Universal, director general, y presidente, director general, y presidente, el dueño, pues, del periódico, El Universal, que, a su vez, llevaba, miles, de dólares, en efectivo, que no, registró, en Guatemala, entonces, la autoridad, guatemalteca, investigó, y, resulta, que el acta, de la autoridad, guatemalteca, llega, al periódico, Reforma, y se arma, el escándalo, que termina, con, el empleo, de Santiago, Nieto Castillo, él tiene que, renunciar. Acuérdate, en, creo que, en el Bajorreserva, que es la columna de casa, de ese día, del Universal, del día siguiente, o de, dos días después, pero, exactamente, cuando estaba la parte álgida, ni siquiera se había aclarado, bien, al día siguiente, día siguiente, es día siguiente, ya es a lo que vas, es correcto, donde menciona dos cosas, el Universal, la primera es, que yo, si lo, lo creo, lo afirma, el periódico, El Universal, que participan, bots pagados, por el, alcalde de Coajimalpa, para, atacar, a quien es, su rival político, que era la titular, de turismo, en la Ciudad de México, es lo primero, que saca, pero, en lo segundo, se refiere, a un diario, que, algo así menciona, algo así como que, no ha aclarado, del todo, o que tiene vínculos, con Nexium, y tal, 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 le da como, una especie de arañoncito, sin no mencionarlo, por completo, al periódico, Reforma, donde hay una historia, sí, que se ha publicado, en, una hija, del dueño de Reforma, estuvo en la secta, Nexium, no como víctima, sino como, parte, de la estructura, al menos, es lo que se sabe, es lo que se ha informado, y tal cual, y le da una raspadita, el Universal, hay que decir también, que previo, a este, a este rasponcito, que le da el periódico, el Universal, junto con, firman un, firman una, una carta, una, un desplegado, al menos, con, con donde se forma, un grupo, Álvaro, que es, en el que participa, también, proceso, que están, la OEM, la silla rota, el Universal, Reforma, proceso, son los que, y la, son los que me llamaron, más, más la atención, creo que Reforma no está, Alejandro, puede ser que Reforma no, híjole, se me hace, no está, seguro, ahorita lo, ahorita lo verificamos, pero, en, digamos, una relación cordial, entonces, tendría mucho sentido, si, se llama, cómo se llama este, se asocian, no, para, para, válgame, bueno, ahí, para defender la libertad de expresión, grupo, alianza de medios, para defender la libertad de expresión, y combatir la impunidad, defender, a ver, vamos a ver, quiénes firman, quiénes lo firman, lo firman, el Universal, Proceso, la revista Proceso, la CIRT, la Cámara de la Industria del Radio y la Televisión, Eje Central, el Heraldo de México, la Organización Editorial Mexicana, que edita Los Soles, La Silla Rota, Publimetro, El Dictamen, Político MX, que es de Salinas Pliego, Vanguardia MX, El Economista, y Debate. No está Reforma en este, efectivamente, sí, yo me, yo me equivoqué en el, en el dato, no, no está, es tal cual, Universal Proceso, la CIRT, Eje Central, El Heraldo, la OEM, la Silla Rota, Publimetro, El Dictamen Político, Vanguardia, El Economista, y Debate, son los que firman, exactamente, esta Alianza de Medios MX, se llama, bueno, de regreso a las coincidencias, en el mismo día, en medios distintos, aparecen dos, textos cruzados, uno, en el periódico, El Universal, donde se habla, de una, supuesta investigación, de la UIF, en contra del fiscal, Alejandro Gersmanero, por presunto, enriquecimiento, no dice, ilícito, dice nada más, que se investiga la riqueza, eso en el periódico, El Universal. Y algo que es muy impactante, Alejandro, es que se gastó, 109 millones de pesos, en automóviles de lujo, como Mercedes Benz, y hasta un Rolls Royce. Es correcto. Y luego, por el otro lado, en el periódico Reforma, aparece, el mismo día, cumpliéndose exactamente, un mes de la boda, exactamente, ni un día más, ni un día menos, de la boda, de Santiago Nieto Castillo, aparece también, producto de otra filtración, porque habla de una denuncia anónima, que llegó a manos, de el periódico Reforma, la información referente, a Santiago Nieto Castillo, es decir, estos dos individuos, que están, que han estado en pleito, los últimos tres años, un pleito que es público, y es reconocido, aquí, cuando hablamos con Pablo Gómez, él nos decía, Álvaro, que había que decirle, Alejandro Gertz Manero, así nos lo dice Pablo Gómez, nos dice, bueno, hay que decirle a Pablo, a Alejandro Gertz Manero, que hay que relanzar la relación, o algo por el estilo menciona, como diciendo Pablo Gómez, hay que decirle al fiscal, que borró ni cuenta nueva, que ya, vamos a retomar esto, y luego, los cercanos, a Santiago Nieto, mencionaban, que Alejandro Gertz Manero, había participado, en esta guerra de lodo, en contra de Santiago Nieto, uno de ellos, quizá el más notorio, que entrevistamos, ese mismo día, el día en que es nombrado, Pablo Gómez, como nuevo titular, de la UIF, que es, Edgardo Buscaya, Edgardo Buscaya, Edgardo Buscaya, dice claramente, porque así es Buscaya, él dice claramente, esto se trata, de un ajuste de cuentas interno, de mafias internas, y, echa los, los, los faros, rápidamente, hacia el fiscal, Alejandro Gertz Manero, sin mucho, sin entretenerse demasiado, él lo dice directo, esto viene de allá, es de estos, porque estos son una mafia, y al final, y al final, en el mismo día, aparecen dos filtraciones, una que ya fue desmentida, que es la de la UIF, que acaba de ser desmentida, la de la UIF, y otra, que viene, de una denuncia anónima, que llegó a la fiscalía, y que rebotó, hasta el periódico, Reforma, que no es muy común, no es, hay que decirlo, muy común. A ver, uno pensaría, que efectivamente, se trata de, aquí no hay casualidades, hay dos personajes, enfrentados, uno, ya sin una, sin el, sin la responsabilidad, que tuvo, Santiago Nieto Castillo, y el otro, nada menos, que el fiscal general, general de la república, que encabezar una institución, como esa, da mucho poder, esa, eh, investigación, sobre la riqueza, de Alejandro Gertz Manero, se publica, en el Universal, justamente, cuyo dueño, es, el que, salió raspado, exhibido, por transportar, bueno, en efectivo, mucho dinero, cuanto, específicamente, le voy a decir, eh, a usted, cuánto dinero llevaba, 35 mil dólares, en efectivo, propiedad, de, Juan Francisco, Ili Ortiz, esa información, se publica, en el, eh, en el Universal, y va, contra Alejandro Gertz Manero, esa información, ya se desmintió, por parte de la UIF, que no hay, ninguna investigación, al respecto, bueno, lo cual, no quiere decir, que sea falsa, la información, porque, también, es público, el patrimonio, eh, del, fiscal, Gertz Manero, que también, quizá, podría entenderse, a partir, de que, él ha sido, un abogado, eh, litigante, un abogado, que, que, sí, a, él, nos lo dijo, a nosotros mismos, claro, yo voy a, a los juzgados, yo sé, yo sé, mi trabajo, y, en efecto, hay que recordar, que Alejandro Gertz Manero, en este, eh, gobierno, eh, bueno, no trabajó, en este gobierno, él fue, propuesto, por el presidente, López Obrador, para ser, fiscal, general, de la república, pero, él había estado, fuera, del ámbito, público, de la, del servicio, público, y se había dedicado, no solamente, al trabajo, como abogado, litigante, sino también, porque es, dueño, de la universidad, de las américas, de la ciudad, de México, que es distinta, a la universidad, de las américas, de Puebla, bueno, y, por otra parte, hoy, se publica, en reforma, una información, que golpea, a Santiago Nieto Castillo, en efecto, con base, en una denuncia, anónima, presentada, ante la fiscalía general, de la república, que tiene, el deber, por supuesto, de resguardar, todo lo que, se denuncia, ante ella, y ya. Claro, son dos filtraciones, claramente, de dos personajes, y ahora, dos medios, que además, andan de la greña, también. Así es, hay que decir, con toda claridad, que, la boda de Santiago Nieto Castillo, sí provocó, una profunda agrura, hasta el primer nivel. No, al presidente López Obrador, claramente. El mero, el mero día, el presidente, no fue, en lo absoluto, generoso, con, con, con Santiago Nieto, el presidente, rápidamente dijo, a mí, eso, simplemente no me gusta, este, lo dijo más fuerte, pues no, ¿qué es eso? Que una boda con, con este, en Guatemala, con aviones, y no sé qué, es la boda de, de Santiago Nieto, con, con Carla Humphrey, pero, en ciertos círculos, fue todavía más sorprendente, hay ciertos círculos, sobre todo, los de Procuración de Justicia, en donde, el hecho, del escándalo, del dinero, del avión, del, del vuelo privado, este, y, el dinero, que estaba en efectivo ahí, sometido en sobres, provocó todavía más sospecha, aquí con nosotros, para darle una idea, de lo que se pensó, por ejemplo, en, un ente, que tiene mucha relación, con, con, la unidad de inteligencia financiera, y que de hecho, están trabajando juntos, en el caso, Genaro García Luna, es, la DEA, aquí con nosotros, alguien que se ha tomado, como un vocero, extraoficial, de la DEA, que es Mike Vigil, dijo, lo siguiente, sobre la boda, nosotros esperamos, que el nuevo personaje, que va a tomar control, de la UIF, sea una persona decente, para mí, lo que hizo Nieto, una boda, y con dinero, en el avión, diciendo, que la persona, que iba con el dinero, iba a hacerse una cirugía, y luego, él se ríe, y dice, yo nunca he visto, a una persona, con dinero, en un efectivo, para hacerse una cirugía, aquí en Estados Unidos, entonces, esto, eso causó, un impacto, muy negativo, en una agencia, que necesita, tener respeto, y que la gente, debe tener confianza, en esa organización, esperamos, que el nuevo funcionario, sea bueno, y haga su deber, es lo que dice, Mike Vigil, que se toma, sí, como una versión, extraoficial, de la DEA, que es un órgano, que tiene una relación, directa, con la Fiscalía General, de la República, pero también, con la UIF, y de hecho, en los últimos, dos años al menos, han estado trabajando, en varios casos, y el más notorio, de reciente fecha, es, el de García Luna, sí, ¿qué fue lo que, dijo el presidente, López Obrador, tras darse a conocer, justamente, la boda, y lo, el entorno, de la boda, el nivel, inclusive, de los invitados, y uno de ellos, utilizando, llevando, 35 mil dólares, en efectivo, que no, que no, informó, a las autoridades, de Guatemala, dijo, el presidente, López Obrador, es, un asunto, escandaloso, en efecto, aun cuando, se trata, de un acto, privado, pues, los asuntos, públicos, en México, son cada vez, más públicos, o se sabe, más de asuntos, o eventos, privados, antes, no se conocía, nada, había mucha, ostentación, derroche, pero todo, se silenciaba, ahora, no, por eso, hay que recomendarles, a los servidores públicos, que actúen, con moderación, austeridad, y que sigan, el ejemplo, de Juárez, un servidor público, debía aprender, a vivir, en la justa, medianía, y luego, ante el escándalo, que se provoca, el día 11, de noviembre, ya en la, en Colima, el presidente, dice lo siguiente, si, le preguntan, porque hay, conmoción, nosotros mismos, dijimos, qué pasó, o sea, primero la boda, fue un shock, y luego el despido, la renuncia, que solo nada más el despido, fue como, qué pasó con eso, porque Santiago Nieto Castillo, es más, no hicimos la última, encuesta, de presidenciales, pero si lo hubiéramos hecho, un día antes, les garantizo, que Santiago Nieto, andaba en 11, hasta 15, 20, él mismo, tuvo que aclarar, en algún momento, en días anteriores, a su boda, que él, dijo, zapatero a tus zapatos, yo lo que hago, es otra cosa, no me tomen en cuenta, para una posible candidatura presidencial, de ese nivel era, ahora, dice el presidente, hay un escándalo, en medio del país, ha pasado, apenas unos días, es el 11 de noviembre, y el presidente dice, le preguntan, oiga, no va a regresar, nunca Santiago Nieto, responde, sí, no descartamos, esa posibilidad, pero tiene que pasar, algún tiempo, y tenemos que escuchar, más, a la gente, sobre esto, que la gente, opine, se actuó, de una forma, porque él mismo, presentó, su renuncia, entendiendo, que era un escándalo, que perjudicaba, la imagen, del gobierno, la transformación, del país, luego, agrega, allá en Colima, en aquella conferencia, de prensa, dice, lo que si nosotros, no podemos tolerar, es nada, que afecte, la transformación, del país, el mismo, el mismo Santiago Nieto, ha procurado, hacerse ver, cercano, a pesar de que estuvo, en una reunión, allá, en Nuevo León, no necesariamente, organizada, por Movimiento Ciudadano, pero con un alto, contenido, de Ciudadanos, de Movimiento Ciudadano, a pesar de que estuvo, allá, en esa reunión, él ha procurado, en su fraseo, en los últimos fraseos, incluyendo, el del día de hoy, para aclarar, lo que publica Reforma, hablar de transformación, y hablar, de lo que requiere, este país, etcétera, en un abierto interés, de, que se le vincule, con el, con este gobierno, que no, él no está, capitulando, con respecto, a lo que creyó, hasta hace un mes, con respecto, a este gobierno. Y un dato adicional, aquí transmitimos, en vivo, el primero, de, diciembre, el AMLO Fest, este, esta conmemoración, de los tres años, de la toma, de posesión, del presidente López Obrador, en el Zócalo, y en, la sección, de invitados especiales, estaba, Santiago, Nieto, Castillo, el, ex titular, de la unidad, de inteligencia, financiera, había, estaban, los miembros, del gabinete, pues sí, en el templete, pero había, una, una sección, de invitados especiales, y ahí estaba, Santiago, Nieto, Castillo, en el acto, conmemorativo, de los tres años, de gobierno, del presidente, López Obrador, ahí estaba, Santiago, Nieto, Castillo, y, también, es un dato, que, no hay que pasar, desapercibido, justamente, en esa, en ese mismo, en ese mismo, acontecimiento, aquí se lo informamos, lo informamos, de hecho, como primicia, en, en el, Diario Digital, sin embargo, también asistieron, gobernadores, de la oposición, en particular, dos, dos, que militan, en el PAN, María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, y Mauricio Vila, gobernador, de Yucatán, que se tomaron una foto, con Claudia Sheinbaum, contentos, con Marcelo Ebrard, y con el priista, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, muy sonrientes, y eso, generó en el PAN, una conmoción, una regañada, de Marco Cortés, presidente de ese partido, aunque ha placeado, ya no tanto, Mauricio Vila, que fue quien subió, la foto, a él, si le aplicaron, más el hielo, más que, a María Eugenia Campos, que por cierto, es, amiga de Marco Cortés, de que eran, dirigentes juveniles, entonces, esta información, que le estamos proporcionando, es importante, verla como parte, de todo el contexto, en el que se dieron, a conocer hoy, dos publicaciones, en Reforma, y en el Universal, que, involucran, a Santiago Nieto Castillo, y Alejandro, Gertz Manero, parte, también hay que decirlo, de esa manera, de una guerra, política, entre estos dos personajes, y una guerra, también, que existe, entre el diario, El Universal, y el diario, Reforma. Que es una, que es una guerra histórica, son dos modelos, de hacer las cosas, son, el periódico, El Universal, tenía un poder, casi, hegemónico, en la Ciudad de México, cuando entra, el periódico, Reforma, y emprenden, una batalla, entre ambos, que, hay otra batalla, que no se ve, que es la de, los puestos, lo de, la publicidad, lo de, y una abierta, que es, pues, la del, el día a día. Los boceadores, decías tú. Lo de boceadores, lo de los puestos, lo de, claro. A mí me dio mucha risa, como, cuando, el, el periódico Reforma, aparece el 20 de noviembre, de 1993, y entonces, muchos se ponen a vender periódicos, inclusive, Granada o Chapa, bueno, no, está bien, pero se llamaba a los boceadores, microempresarios, en esta idea, eh, de los, regios, así, sí, tú, tú, tú eres emprendedor, es microempresario, a los boceadores, claro, sí generaron un sacudimiento, en los boceadores, porque, dijeron, no, nosotros vamos a hacer nuestra, 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 distribución. No, y además, se generaron otras cosas, Álvaro, con la llegada de Reforma, una competencia, una mejor competencia, y por ejemplo, te voy a decir una cosa, en, obligó, a todos los diarios de la capital, a mejorar los salarios de los periodistas, por lo menos, a darles algo, decente, después de haberles, entregado mis serias. A mí ya no me tocó en el Universal. Bueno, pero, a mí sí me tocó, en mi regreso al Universal, que ya había, salarios mejores, venía yo del periódico Reforma, me fui al Universal, entré al Universal, ya con otros, con otros salarios, pero fue, me refiero, porque hubo, en general, una, un movimiento en los salarios, que, que sí, pues había más competencia, el nivel, el Reforma llegó, y dio una sacudida tremenda a la industria, en la capital. Incluyendo, por supuesto, en muchos sentidos, en términos periodísticos, pero también hasta, hasta en el diseño del periódico, de los periódicos, Alejandro. se vino una revolución de gráfica, sacudió todo, eso sí, hay que decirlo, efectivamente, pero, sí, ahora, los dos, se disputan, quién es más crítico de López Obrador, ¿no? sí, yo, 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 te voy a decir, te voy a ser muy, muy honesto, hay días que, creo que, es casi, da lo mismo, que leas uno o el otro, ya no, ya esos valores, que, que los diferenciaban, ya no, son tan importantes, había, pues, una, valores que los diferenciaban, yo ya no lo siento así, si quiero saber, más o menos, qué tan enojados, andan los medios, con, le veo a alguno de ellos, y ya. A ver, pero, ¿quién, quién, quién jaló a, cuál jaló a cuál? Es decir, ¿el Reforma jaló a la Universal para mejorar, o la Universal jaló a la Reforma para empeorar? ¿En qué periodo, Álvaro? En el actual. No, yo, yo creo, yo creo que hay decisiones que se tomaron de manera independiente, por ejemplo. Sí, sí, por separado. Sí, es muy notorio, por ejemplo, que, la decisión de nombrar al actual director, que viene de, claramente, del sector patronal. De Reforma. Del, del periódico Reforma, y luego, el que era el director, se incorpora al sector patronal abiertamente. O sea, esa, esa puerta giratoria que se da en el periódico Reforma, pues, sí, es de llamar la atención. Sí, llama la atención. Es una apuesta y se vale, hombre, ni nos asustemos, pues, así puede pasar, y ya no es, este, pues, ya es una definición de medio, punto, y no hay problema. Pero yo creo que al interior, es una definición, es una decisión que se da al interior del, del mismo periódico. Yo creo que pesan muchas cosas, pero, ni le demos tanta vuelta a Álvaro, ninguno de los dos jaló al otro. Quien jaló a ambos, fue el presidente. Es un hombre que, que, que polariza, que sí polariza, y que a él, él dice, oiga, yo quiero llamar las cosas por su nombre, volteo y le digo a esta cosa, se llama así, porque yo creo que se llama así, independientemente de lo que, ¿Pasquín inmundo? Pasquín inmundo, o sea, es terrible, es una cosa, es un peso brutal, que te caiga un, una, algo así. Y digo, también al, al, al propio universal, la mafia del. Sí, pues lo mismo, es el mismo, es el mismo nombre, la realidad es, es este, y, pues sí, pues el presidente, yo creo que los obligó a tomar posición. Ahora, yo siento que, en esa toma de posición, se uniforman, yo, lo personal, como consumidor de medios, como un consumidor ordinario de medios, este, sin tomar en cuenta que he vivido de esta industria, etcétera, como un consumidor normal, o tomando en cuenta que he vivido de esta industria, yo creo, que, están, muy, demasiado uniformados, que lo, que puedes leer en las columnas del universal, lo vas a encontrar en las columnas de reforma, que la principal de hoy, del universal, y la del reforma, nomás le cambias el, los nombres, pero son hasta el mismo método de reporteo, es el mismo, los mismos tipos de personaje, había un amarcaje específico, con estos dos personajes, porque son los que, en teoría, encabezan la lucha contra la corrupción, o encabezaron en su momento, en el caso de Santiago Nieto, la lucha contra la corrupción, pero si te fijas, incluso esas, esas dos notas, caen, en mismo tiempo, porque pues andan en, en ese tipo de investigación, y, y, ahora, que fue lo que dijo el presidente López Obrador, sobre este episodio, en la mañana, sobre Nieto, Santiago Nieto Castillo, específicamente, dijo que pues eran, sus adversarios, pues, no los identificó, si, mira, dice el presidente, de hecho, en la mañana, eh, hay varias reacciones, a ver, mira, dice, primero, está lo que dice, eh, el periódico, Reforma, y luego, el presidente, dice, bueno, contesta Santiago, Santiago Nieto, luego, el presidente, es muy, muy, no, no se mete a detalle, no se mete a detalle, no se mete a detalle, de hecho, no lo, no lo traigo tan claro, como lo dijo. Alejandro, y además, hay una cosa, eh, qué tal, los dos son, periódicos, que, el presidente detesta, sí, y, bueno, particularmente a Reforma, diría yo, particularmente a Reforma, y en una de esas, esos que le están haciendo, el, el, los autores de la filtración, en una de esas son cercanos, también al presidente López, no es, no, esa, eso que estás diciendo, Álvaro, es una enorme posibilidad, porque haya, de dónde salió, la filtración, del, al periódico Reforma, o sea, hay una denuncia anónima, que rebota, a la fiscalía, y luego, que le rebota, al periódico, no tiene toda la, la lógica, de que fue Alejandro Gertzmanero, sí, tiene toda la lógica, por supuesto, claro que la tiene, por supuesto que la tiene, y el fiscal general de la república, tan chuleado, por el presidente, López Obrador, aliado con, su, medio, pues eso, eso es lo que tendrías que pensar, porque, a mí me suena que, mira, de lo de, de lo de Alejandro Gertz, por el otro lado, en la UIF, hay que darle dos o tres razonamientos, a eso, hay una, hay un personaje que, que se nos ha ido, de en medio, Álvaro, pero que, que está en medio, y que no ha sido mencionado, siempre sale, siempre brinca, y es un personaje que tú conoces, que tú conoces bien, ¿Quién? Pues es un personaje que, que estuvo relacionado, que estuvo casado, con la, con la esposa actual, de Santiago Nieto, Ah, Roberto Gil, Roberto Gil Suárez, bueno, Roberto Gil Suárez, se le ha mencionado, una y otra vez, cuando se habla, siempre, del caso, de Santiago Nieto, se ha mencionado muchas veces. Sí, sí, también es verdad, que, le han metido, le han, han publicado, en, en reforma, sobre, sobre Roberto Gil Suárez, y de hecho, una respuesta, que recuerdo ahorita, de Roberto Gil, la reforma, particularmente, contra el director, Juan Pardinas, fue, durísima, claro, finalmente, pues las relaciones, se restablecen, pero, en efecto, Roberto Gil Suárez, que es un personaje, muy, muy peculiar, estaba, estaba, bajo investigación, de la propia unidad, de inteligencia financiera, es un, fue un, senador, muy, muy, relevante, en la legislatura pasada, fue secretario particular, de Roberto, de Felipe Calderón, y aunque, el coordinador, de la bancada, de, del PAN, en el Senado, era, Ernesto Cordero, Roberto Gil Suárez, era un, un personaje, de enorme influencia, con varios de los senadores, señalados, de haber recibido, sobornos, a mí me llama la atención, que no haya habido, un señalamiento, de soborno, a Roberto Gil Suárez, claro, Lozoya, Emilio Lozoya Austin, asocia, a Roberto Gil Suárez, directamente, con Carlos Salinas, de hacer gestiones, con Carlos Salinas, entonces, si, es un personaje, que bajó el perfil, pero que, está, hasta donde yo, tengo conocimiento, investigado, por la propia, unidad de inteligencia, financiera, como parte, de la denuncia, que presentó, Emilio Lozoya, contra políticos, del partido, Acción Nacional, y del propio PRI, Roberto Gil Suárez, hay, hay que, recordarlo también, es, abogado, o fue, del, actual gobernador, de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca, su despacho, su despacho, atendía, los asuntos jurídicos, de García, cabeza de vaca, y, Roberto Gil Suárez, hay que decirlo también, terminó, muy, eh, enfrentado, con Josefina Vázquez Mota, desde la elección, del 2012, hay señalamientos, inclusive, de que se quedaba, con dinero, con dinero, este mismo año, Álvaro, suceden dos cosas, este mismo año, primero, se da a conocer, que tanto la unidad de inteligencia financiera, como la fiscalía anticorrupción, de la, de la Fiscalía General de la República, estaban investigando, eh, depósitos, por 60 y, te voy a decir exactamente cuántos, 63 millones de pesos, que, para él, que fue el coordinador, de la campaña presidencial, de Josefina Vázquez Mota, y para muchos, el caballo de Troya, de Felipe Calderón, para que Josefina Vázquez Mota, yo lo puedo decir, yo lo puedo decir, lo que Felipe Calderón, a través de Roberto Gil Suar, por ejemplo, cambió, la estrategia, propagandística, que estaba afectando a Roberto, a, a Enrique Peñanito, Lo que mencionabas, hace un momento, eso, al inicio de los periodistas, así es, aquella campaña, de, Peña no cumple, Peña no cumple, que, de acuerdo con, los testimonios, que mismo Álvaro, ha publicado en su momento, pues, fue, fue, ordenado por Felipe Calderón, que se bajara, pero, después se da a conocer, esto lo da a conocer, el periódico Reforma, él, habla con el periódico Reforma, les dice, no es cierto, son puras mentiras, no sé qué, no es cierto, que me estén investigando, etcétera, pero, de acuerdo con, la, la jornada, de acuerdo con el periódico, La Jornada, poco después, el periódico, La Jornada, dice, que Roberto Gil Suar, buscan pararse, por algo que está diciendo, que no es cierto, o por lo menos, eso es lo que se cuenta, en su momento, que es, este, lo publica, primero Reforma, luego Roberto Gil Suar sale, y dice, eso no es cierto, como, son ellos, muy enfáticos, cuando hablan, no, no es cierto, eso, falso, falso de toda falsedad, eso, así, Álvaro los conoce mucho, falso de toda falsedad, bueno, a mí amenazó con demandarme, ah, bueno, ahí está, sí, lo recuerdo muy bien, después publica, el juzgado, el periódico, La Jornada, Braulio Carvajal, publica, en una nota, firmada, te voy a decir, en una nota, del, del, nueve, del nueve de, no, del cinco de septiembre, dice, lo siguiente, dice, el juzgado primero de distrito, en materia administrativa, de la Ciudad de México, negó, de manera definitiva, el amparo interpuesto, por la defensa, del ex senador, Roberto Gil Suar, para que sus cuentas bancarias, no sean investigadas, o sea, entonces, se amparó, él busca un amparo, para que no se investiguen, las cuentas bancarias, que él dice, que no se están investigando, cuando le niega, al periódico Reforma, que tanto la unidad de inteligencia financiera, como la Fiscalía General de la República, lo estuvieran investigando, o sea, no, no me están investigando, pero voy y me amparo, está muy raro, o al menos, esa es la cronología, que yo tengo aquí. Sí, digamos, pues, es, al final de cuentas, una, eh, un juego, de muchos intereses, de muchos intereses, no solamente políticos, hay intereses, sobre todo, económicos, y tiene que ver, con la corrupción, y hay que, estar, eh, por supuesto, eh, muy claros, de que, se investigue, lo que se tenga que investigar, por ejemplo, si Santiago Nieto Castillo, tiene, estas propiedades, o estos, o, o se le denuncia, por, enriquecimiento ilícito, si no hay, mmm, ese delito, Santiago Nieto Castillo, como lo ha dicho, en sus, mensajes, que investigue la autoridad, estoy a disposición, lo dijo en su comunicado, hace rato, que tenga que investigar, todo está declarado, ante las, diferentes instituciones, yo en ese sentido, y yo lo, yo haciendo una, una valoración, inclusive, personal, a cuentas, corresponde, a los ingresos, de él, y de su, esposa, eh, por ejemplo, contratar un crédito, para una casa, sí, en el caso, contrario, el caso, de Alejandro Gertz Manero, corresponde, a su patrimonio, esta, investigación, ya desmentida, por la UIF, eh, sobre él, hay que decirlo, también, Alejandro, se, la investigación, sobre, la adquisición, de esos automóviles, en todo caso, se dio, antes, de ser fiscal, general, de la república, así es, porque viene desde el 2013, ¿qué hay? Bueno, pues sí, que se investigue, que lo investigue, es muy ruidoso, que alguien compre, un montón de carros, de lujo, este antiguo, Mercedes, y la fregada, o sea, yo, yo que, me compré una, carcacha, ahí de, bueno, no es una carcacha, pero es un coche nuevo, señor, es un coche nuevo, pero es un carro, no, 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 o sea, pero, ¿para qué te compras esos carros? ¿Cuál es el gusto de comprarte carros, de lujo, que vas a estacionar? Porque puedes comprarlos, por eso, Álvaro, o sea, eres un fiscal, o sea, carajo, pero eso fue antes de que fuera fiscal, Alejandro, Álvaro, pero, híjole, hasta la, nombras a alguien que tiene su cochera, pues, ¿quién es? ¿Un jeque árabe o qué? ¿Qué tipo de personaje, pues, llevas a la fiscalía también? O sea, Exactamente. Ahí está el tema, pues digo. Ahí está también, si, de ostentación, de riqueza. Pues, híjole, mano, o sea, alguien que tiene que un, tiene, este, ¿cuántos, 300 carros estacionados ahí, va a empezar? O sea, ¿qué tipo de personaje llevas a ser fiscal también? O sea, y hablo por todo el aparato, los que lo aprobaron, el presidente que lo propuso, el, todos, los que lo, el principal es el ciudadano presidente. No, no, de acuerdo, pues, de acuerdo, pues, digo, ¿por qué? ¿Por qué alguien que tiene tantos carros ahí estacionados? Ojalá y, según esa información, es correcto, ojalá, por eso va a decir, ojalá y de verdad, sea mentira, que tiene 122 vehículos de lujo, eh, valuados en 109 millones, o sea, más o menos es algo así como de a millón de pesos cada auto, la mayoría de ellos Mercedes-Benz y Rolls-Royce, es lo que dice el Universal, que le desmiente la UIF, para dejarlo bien parado sobre los datos duros, esos son los datos duros. Oye... 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 Gracias.